¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el mejor equipo para subir a rango leyenda en la copa pezón Así es gente, el pezón derecho y el pezón izquierdo se han unido para traernos este señor equipazo Conformado por Drepian Normalito de Elite Oh huencito, no tengo el normal, tengo el oscuro, ¿lo puedo utilizar? Por supuesto que sí Picotazo Veneno, Acuacola, Triturar De cambio seguro tenemos al poderoso Quillfish de Hisui Picotazo Veneno, Acuacola, Rayo Hielo Y de cerrador tenemos a la poderosa Mandivas Al arido, golpe aéreo, pulso umbrío Sin duda alguna un señor equipazo que nos ha dado bastantes pero bastantes puntitos Y eso que lo acabamos de probar hace casi nada En el tema de Drepian contra la Mandivas terminamos perdiendo Si es que la Mandivas lleva ese poder Bueno, en todo sentido De pajo aéreo y al arido igual nos termina por ganar Pero nuestro objetivo aquí es generar mucha pero mucha energía Luego que tenemos bastante pero bastante energía Lo que vamos a hacer es cambiar a nuestro poderoso Quillfish Para generar más incluso energía Y toda la Mandivas ha sido energía Tanto para nuestra Mandivas como para nuestro Quillfish Y ahora es hora del show Quillfish tremendo ataque Aún no sé a quién poner de prota Pero o es Drepian o es la Mandivas o es Quillfish Porque los tres hacen un desempeño brutal en serio Pero creo que la Mandivas va a tener ahí su pic alto Por el motivo de que es más accesible que el resto Porque Drepian no está saliendo Quillfish tampoco está saliendo creo yo Bueno, eso es mi creencia Yo no sé tampoco Golpe aéreo Terminamos por debilitar Atrás el oponente tenía a un Skuntan Lanzamos golpe aéreo Aproximadamente un tercio de la vida Así es Básico, básico Otro tercio de la vida Y como teníamos demasiada pero demasiada energía Esto se va para el tercer golpe aéreo Y no solamente eso Que cuando cambiemos a nuestro poderoso Quillfish Vamos a intentar llegar al Aquacola Y esto hay que dejar pasar Porque o es triturar o es abrecamino Prefiero que se abren caminos No hay ningún problema Lanzo a Aquacola Pero el oponente dice No bebecito Yo me rindo Tú no me has ganado aún Así que estamos perfectamente bien Picotazo veneno Contra el poderoso Rapidash Rapidash A ver Hay que entender que tiene Voltio cruel Y fuerza equina Golpe cuerpo también Y nos puede baitear Pero lo que más nos preocupa Es el fuerza equina Así que hay que escudar Este es un golpe cuerpo No hay ningún problema El oponente me cambia A su Sable 10 de 10 por el momento Triturar Cambiamos de inmediato A la Mandivas Le bajamos la defensa Así que está rango De un pulso Bueno De un golpeario más básicos Creo yo Pero bueno Era retribución Perfecto La mitad de la vida Vamos a cargarlo Hasta el excelente No hay que Dar peros No, no, no Vamos a intentar debilitarlo A este Rapidash Y esto puede ser Voltio cruel ¿Eh? Megacuerno ¿Quién lleva? Gente ¿Quién lleva a Rapidash Con megacuerno? Mmm Es para mí Para mí es mejor Fuerza equina Fuerza equina Y Voltio cruel Pero entre los dos Prefiero fuerza equina Hermanos Demasiado siniestro Demasiado veneno He visto Y si quieres cobertura Con los voladores Por ejemplo La Mandivas A full golpe cuerpo También terminas Por reventar Golpe cuerpo Es que más Lo vas a usar de cambio También Así que vamos En este caso Aquacola Daño neutral Y no sé Si vamos a llegar a otra Creo que no llegamos No llegamos a otra Pero tenemos a Drepion Podemos dejar pasar esto Porque Triturar ha resistido Aquacola también ha resistido Y ahora Vamos a lanzar Aquacola Y buen cambiazo Nos hizo con su Rapidash Pero No hay ningún problema Porque podemos llegar Al otro Aquacola Y gastar este escudito Sin ningún problema Aquacola Un básico Y llegamos al Aquacola Para poder ganar Esta partidita Que se puso Complicadita Aquacola Y ganamos Si o si Siguiente combate Hermanitos Hablamos de Drepion Contra Drepion ¿Quién gana aquí? Drepion Y goguencito ¿Influye los IVs? Por supuesto que si Por supuesto que Desde luego que si Influye los IVs En este caso Me va a lanzar Aquacola Yo voy a responder También con un Aquacola No hay que olvidar eso Gente Así que Tremendo Aquacola Perfecto Básico Básico Otro Aquacola Esto va a ser Guerra de Aquacolas Gente Así que Vamos a tomarnos Un momentito ¿De acuerdo? Vale Ahora otro Aquacola Ya volví Gente Ya volví Me fui a tomar agua Regresé Y siguen todavía En el tema En el tema de Drepion Contra Drepion Aquacola Y llegamos Al otro Aquacola Esto Veamos Quien lo gana Lo va a ganar El que tiene más IVs Que sería el Drepion Del oponente Nuestro Drepion No sé cuántos IVs Tenga Pero después En el video Lo voy a estar poniendo Aquí Para que ustedes Vean Qué clase de IVs Tenemos ¿De acuerdo? Esto es golpe aéreo No hay ningún problema Lo otro Tenemos que hacer Rayo hielo Si o si gente Rayo hielo Si o si Para asegurar El escudito O más de la mitad De la vida De la Mandivas Y ahora Llegamos a otro Rayo hielo Y esto creo que Ya lo va a dejar Pasar el oponente Y ahora Vamos a dar Un básico extra Y cambiamos A la poderosa Mandivas Para absorber El golpe aéreo Con lo tanque Que somos Nos cambia A Rapidash Y aquí hay que darle La sorpresa gente Porque Trevendo Pulso Umbrío Daño Pues Neutral Y ahora A ver gente Muchos me han dicho Güensito No me deja utilizar A Gardevoir A mi tampoco gente A mi tampoco Estuve revisando La página De De Pokemon Go Y no dice Que está baneado Gardevoir Lo estuve revisando Así que Se hace un poquito raro Porque al final Si Rapidash Está en el meta A ver Desmiéntame gente Tal vez me he equivocado Pero si es que No se permite Gardevoir Déjenme en los comentarios Güensito Niantic dijo Que Gardevoir Estaba muy roto Así que no se permitía Pero es que Incluso Peepock Lo había colocado Como posición Número 5 De toda esta Hermosa Copa Pezón Así que Hay que ver Niantic Niantic O El Oguensito Uno de dos Vamos Trepion Contra La Mandivas Tenemos un Pésimo lead Pero Ya saben gente Tenemos que ejercer Presión Voy a dejar pasar Esto por supuesto Y luego cambiar A mi poderoso Quillfish El oponente Me saca de inmediato A Claydol Yo le voy a responder Con un rayo hielo Daño super eficaz Ante su tipo tierra El oponente Está en amarillo Un básico extra Y pude haber llegado Al Aguacola Ganándole priority Pero esto no hay Ningún problema Porque tenemos A la Mandivas Para que termine Por farmearlo Eso es lo bueno Gente de esta estrategia Que la Mandivas Puede encargarse De esos Bofetón Lodo Que te pueden Incomodar En el camino Básico tras básico Y ahora Es donde regresamos Al Drepion Contra Uy Que lindo Otra vez Quillfish De Hisui Aquacola Esto es un tercio De la vida Tenemos ya Dos tercios más Así que Es escudar Y lanzar Full full Aquacola Perfecto Aquacola Daño neutral Un daño potente Daño que le va a doler Damos un básico Dos básicos Otra Aquacola Un poquito de tirón Por ahí En el lago Barelaj Como siempre Y ahora Lo terminamos Por debilitar A ver Atrás tenía la Mandivas Hay que aclarar Que debemos conectar Si o si Un Aquacola Para ganar esta partida Pero los picotazos Veneno También están ejerciendo Esa presión Me va a lanzar Seguramente Su golpe aéreo Y no importa Porque el oponente Lo que tiene Es tajo aéreo Va a cargar Muy pero muy lento Los golpe aéreo No como nuestra Mandivas Que ya tiene Casi 100 de energía Lanzamos primer golpe aéreo Daño neutral El oponente lo deja pasar Porque no tiene escudito Lanzamos otro golpe aéreo Y eso es gente Golpe aéreo Lo máximo Que puede lanzar Esa Mandivas Contra nosotros Y nosotros ya lanzamos Tres golpe aéreo Así que vamos ejerciendo Demasiada Pero demasiada presión En el tema de la vida Del oponente Y creo que ya se está dando cuenta Que no va a ganar Absolutamente No por nada Del mundo Golpe aéreo Doy un básico Otro golpe aéreo Y es que lo estamos Spameando Demasiado Pero demasiado Rápido De acuerdo Básico Básico Esto Así me lance Dos No me va a debilitar Miren golpe Otro no me va a debilitar Pero yo ya tengo El golpe aéreo El oponente El oponente Se da cuenta De eso Se da cuenta De la situación Y termina Por rendirse La Mandivas Contra Drepion Estoy viendo Demasiada Mandivas Gente Y eso Empieza a molestarme Un poquitinho Así que Yo lo que siempre Suelo hacer Contra la Mandivas Es generar energía Tranquilamente Y spamear Una que otra Aquacola Si me doy cuenta De que puedo ganar La ventaja del cambio En este caso Obviamente No es Si me doy cuenta Que se puede ganar La ventaja del cambio Puedo cambiar A Quillfish Para igual Generar energía Y conectar esos Aquacola Y baitear Para poder después Conectar el rayo hielo Que sería extraordinario Básico Básico Voy a dejar pasar Esto Porque al final Un golpe aéreo No me va a debilitar Y voy a estar Spameando Esos Aquacola A diestra Y siniestra Primer Aquacola Daño Neutral Un básico Otro Aquacola Y vamos a ver Si podemos llegar Al tercer Aquacola Para poder ganar Uy no No nos da tiempo La mandibas Es muy tanque Gente Pero eso nos da Para que nuestra propia Mandibas Pueda farmear Energía Así que estamos Sumamente bien Por la situación De acuerdo Ahora me va a lanzar Seguramente golpe aéreo Y yo voy a terminar Por farmearlo Teniendo casi Dos golpes aéreo El oponente Me saca sus rápidas Le lanzo Pulso Humbrio Daño neutral Un daño Potentísimo Y ahora le lanzo Otro pulso Humbrio Para poder Acabar Con el oponente Así que Pulso Y básico Básico Esto si es Volteo cruel Lo tanqueamos Aún Volteo cruel Lo tanqueamos Podemos lanzar Un pulso Humbrio Al crecelia Del oponente Perfecto Lanzamos Tremendo pulso Más de un tercio De la vida Y luego cambiamos Y luego cambiamos A quillfish Esto es Cuestión De dejar pasar Puede ser Fuerza Lunar Si Era que escudamos El primer Fuerza Lunar Creo Pensé que tenía Premonición Yerbalazo Pero bueno Con tremendo Rayo Hielo No creo que haya Ningún Problema Porque vamos A intentar Reventarlo A básicos De acuerdo Yerbalazo No hay problema Y me cambia De inmediato Sus rápidas Voy a cargarlo Por supuesto Hasta el excelente Para eliminar A rápidas Una vez Por todas Y el oponente Termina Por rendirse Ojito Greninja Contra Drepion Gente Greninja Es uno de los Que le quiero hacer Videito En esta hermosa Copa Pesón Así que Tremendo Triturar Le quitamos La mitad De la vida Con un poquito Más De básicos Voy a seguir Generando Mucha Pero mucha Energía Y luego Llegar al Aquacola Pero No me dio Tiempo No me dio Tiempo Así que Lo que decido Es simple Dejar morir A mi Drepion Salgo Con Quillfish Y Aquacola Si el oponente Escuda Pues lo terminaría Por farmear A dos Escuditos De acuerdo Lo deja pasar Perfecto Y ahora el oponente Me va a sacar A su Veamos Que es lo que me va a sacar Ok Su propio Quillfish Aquacola Aquacola Lo siento bien Lo siento bien Gente Esto puede ser Veamos Aquacola Básico Básico A ver A ver Aquacola Perfecto Un básico No nada Aquacola De golpe Vamos a spamearlo ¿Verdad? Tres Uno Dos Claro Tres Y el tercero Genera de gratis Así que Aquacola Un tercero Otro Aquacola Y luego podemos comenzar O bueno Cambiar A nuestro Claro que si Poderosa Mandivas Buen cambiazo Hay que admitirlo Gente cuando es Es un buen cambio Esto es Aquacola Perfecto Y ahora es donde podemos Llegar al golpe Aéreo Pero el oponente Se adelanta Y saca su Rapidash Pulso Umbrío Daño Neutral La mitad De vida Aproximadamente Más de la mitad De la vida Significa que no tiene Buenos Aibis Gente Así que Golpe Aéreo Esto ya Me lo temía Gente Básico Esto va a ser Voltio Cruel Vamos a escudar Porque Porque si gente Vamos Básico Y Bum Pensé que iba a ser Voltio El oponente También pensó Que iba a escudar Por posible Voltio Vamos Esa es Aquacola Lo tanqueamos Bien Ay A las justas Lanzamos Tremendo Golpe Aéreo Y terminamos Por debilitarlo Último Combatiño Estamos hablando De Drapion Contra Malamar Gente Malamar Está bueno Está bueno gente De verdad Quien utiliza Malamar Mis respetos Porque hay bastante Siniestro Vamos Triturar Perfecto Básico 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 Y cambiamos A la poderosa Mandivas Sabiendo que la Mandivas Te puede tanquear Hasta 4 Pulso Hombrio Y 4 5 Bomba Ácida Así que Vamos a ver gente Esto va a ser Bomba Ácida Perfecto Ya sabía que iba a ser Bomba Ácida Si o si Pero yo voy a contestar Con el poder del amor Con el golpe Aéreo Y luego doy un básico extra Para otro golpe aéreo Si el tema de Veamos Golpe aéreo Perfecto Básico Lo terminamos por Basiquear Atrás El oponente Tenía un malamardo Vamos a lanzarle Tremendo pulso Un brío Daño neutral Un daño potentísimo Espero que se de Uy A ver Fuerza bruta Y triturar Creo Triturar Es para que el oponente Escude Y fuerza bruta Es para Claro De acuerdo Básico Básico Lanzamos Tremendo Triturar Vamos Y Otro Triturar Vamos Triturar Daño neutral El oponente Lo nerfean Pero puedo lanzarle El agua cola Porque ya está Nerfeado Por el fuerza bruta Y el tema Del triturar El oponente Se queda aún con vida Y aquí es donde Tengo que sacar A mi poderoso Quillfish Que sí Que se puede complicar Bastante Claro Pero Lo más importante De todo Es generar La energía Suficiente Veamos Aquacola Claro Y ahora Spamear los Aquacolas Que ya generaste Demasiada energía Ahora lo que debes Hacer es Veamos Spamearlos Spam 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 Veamos Aqua Uy Vamos a dejar morir Obviamente a nuestro Quillfish Y lo que tiene que hacer La mandiva Sí o sí De acuerdo Triturar Y bueno Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Bye bye Chiquis Triquis Sobre gente Tiempo Si le vas a argumentar